hola cómo están amigos espero que me escuchen bien esta vez tuve que regrabar este vídeo y espero que estén muy bien saludos a todas y bendiciones y el día de hoy quiero mostrarles cómo vamos a realizar esta falda es una talla extra tiene pretina y también tiene en la parte de atrás una abertura un cierre en la parte de atrás y pues vamos a realizar esta falda con estas medidas que son la persona se llama camila de cintura mide 128 de cadera 144 largos de 62 centímetros y una pretina de 10 x 134 que viene siendo su cintura más 6 centímetros entonces recuerden que estas son las medidas que vamos a utilizar para esta falda que vamos a cortar sobre tela vamos a acomodar la tela o se me pasó decirles que las medidas de cintura van entre 4 y la cadera entre 4 ahí ya las tengo divididas el largo queda igual y la pretina igual aquí me faltó agregar que es la pretina más 6 centímetros de cruce colocamos nuestra tela que nos quede al cuarto la medida más más grande a ver si voy a enfocar más a que nos quede la medida más grande de este parte de esta persona en la cadera la cadera son 36 centímetros y los vamos a colocar vamos a colocar 36 centímetros más 2 que es la costura y vamos a acomodar la tela estamos cortando el delantero entonces estoy colocando 38 centímetros desde arriba y con los 2 centímetros que son aquí para la costura el largo de la falda son 62 centímetros y vamos a agregar 4 centímetros para la pastilla y viene siendo un centímetro para la cintura vamos a hacer una con la greda vamos a hacer una línea recta en el largo esta falda es una falda completamente recta entonces vamos ahora a la parte de la cintura aquí vamos a checar la cuarta de cintura que muchas veces la persona si está muy gordita a veces no se le alcanza a hacer pinza pero en esta ocasión si nos queda espacio para hacer una pinza es cuarta de cintura más 2 centímetros de pinza son 32 más 2, 34 y ahí vamos a redondear con la cadera más 2 y luego más 2 de la costura y ahí vamos a a darle la forma desde la cadera a la cintura ahora vamos a bajar en la cintura vamos a bajar un centímetro en el centro y vamos a redondear ese centímetro lo vamos a redondear hacia la cintura hacia el costado y para que queda un poquito regularmente las faldas no son rectas tienen que tener algo de forma entonces eso es lo que estamos haciendo y ahora vamos a marcar la pinza por decir si su cintura es de 128 debe de ser la décima 12.8 centímetros y vamos a empezar ahí marcamos el primer punto de la pinza 12.8 más 2 centímetros y marcamos el centro de pinza que viene siendo en la mitad de los 2 centímetros ahora vamos a darle el largo el delantero para esta talla van a ser 11 centímetros el largo de profundidad de pinza y vamos a unir la pinza que viene siendo en los 2 centímetros ahora vamos a poner alfileres todo el contorno de esta falda y ahora vamos a cortar este delantero recuerden que ya está listo para cortando el delantero ya tenemos listo para cortar el trasero de esta falda ahora vamos a colocar la tela usando nuestro propio delantero que hicimos y vamos a colocar sobre la tela para así cortar el trasero hay que dejar espacio para voy a colocar de esta manera la tela usando las orillas y ahora sí vamos a colocar el delantero vamos a colocar y vamos a dejar en esta parte del centro recuerden que lleva un tablón vamos a dejar ahí un espacio de 4 centímetros y vamos a colocar alfileres todo alrededor vamos a colocar también alfileres para que quede bien colocada vamos a usar un cierre de 18 centímetros que vamos a marcar de una vez el largo y con la greda vamos a marcar puntos en ese espacio de 4 hasta donde querramos que vaya abierta la falda en este caso va a ser a los 40 centímetros ahí vamos ese espacio es el que vamos a coser en la máquina para empezar a coser antes de continuar con lo demás que es el cierre y la abertura y ya dejamos ahí marcado vamos a cortar todo el contorno entonces ya nada más nos va a faltar lo que es la pretina y vamos a marcar la pinza para marcarla el delantero y el trasero recuerden que vamos a hacer la misma pinza en el delantero y en el trasero porque como estamos cortando en tela debemos de dejar bien marcado todo lo que vamos a necesitar al coser si no no marcamos no vamos a a saber hasta donde va a llegar la pinza y el ancho de la pinza también pues ya está aquí terminada lo que es la falda delantero y trasero cortado sobre tela y solo nos falta la pretina la pretina la vamos a cortar de 10 por 1 34 yo la voy a cortar con una costura porque en la tela que tengo no es suficiente entonces esta falda va a llevar una costura esta pretina va a llevar una costura la voy a hacer en dos partes por la cintura más los 6 centímetros que es 1,34 y yo voy a usar este pellón adherible o entretela adherible para plancharla en la mitad de la pretina eso es para que la pretina quede firme y pues bueno ya estamos listos para empezar la costura en la máquina para irnos a la máquina con esta falda recta esta ya extra esta grande espero que no se pierdan el paso a paso y ya estamos listos para irnos a la máquina gracias por ver mis videos suscríbanse a mi canal bye bye bye